Vuelven los martillos neumáticos sobre la ciudad Un cigarrillo encendido dibuja la silueta de un hombre que el destino volverá a metal Es hombre sueño viejo niño, la Habana es su carruce En donde giran los misterios de una ciudad que desnude el esqueleto cada amanecer Y sueña campanas, portales con alas y alza los brazos divinos Al sol que saca la luz viejas cicatrices De muros y adoquines que al final son como espejos Huellas reflejos de un sentimiento leal al tiempo